Páginas. Una mirada mes a mes de los hechos, personajes, curiosidades e historia del arte. Abril. Hoy se celebra el Día Mundial del Arte, en honor al italiano y símbolo del renacimiento Leonardo da Vinci, quien nació el 15 de abril de 1452. El objetivo es dar a conocer el valor que tiene el arte para la sociedad y cómo puede ser fuente de expresión e inspiración para el ser humano. Con él se desarrolla una sensibilidad especial y un pensamiento más complejo. Aumenta la concentración y confianza, además de promover la tolerancia. Felicitamos a quienes dedican su vida a la expresión artística y plasman en sus obras la belleza interior. Esto fue... Páginas. 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 Gracias.